Ya están finalizando obras de mejora de tuberías y colectores de agua de las casas de abella de la capital. El único inconveniente de este trabajo de Acuona es que no todos los vecinos se han adherido a esta obra subvencionada por el Ayuntamiento. Por esa razón hacen un llamamiento desde la Asociación del Ave María a que todos aprovechen esta oportunidad. Como están, muy buenas tardes. Es miércoles, es 16 de enero y además vamos a profundizar en las partidas que contempla para Palencia el borrador de los presupuestos generales del Estado de cara a 2019. El subdelegado del Gobierno justifica el descenso y habla de una inversión por habitante mucho más alta que la media de Castilla y León y de Cataluña. Señala además a Alfonso Polanco, el alcalde, como responsable del escaso avance en proyectos como la Tejera, el arreglo del LECRAC o el nuevo acceso a la A67. Desde el Partido Popular hablan de un documento carente de novedades y que se olvida de Palencia y de los palentinos. Ya conocemos las apuestas de Palencia Turismo para la celebración de FITUR en Madrid, el mayor escaparate turístico nacional. Ayuntamiento y Diputación van a acudir mostrando a Palencia como un destino de naturaleza, música y deporte. Buscarán también en esta cita ampliar las conexiones en tren con Madrid y Barcelona. Castilla y León será la primera comunidad en contar con una ley de conciliación. A expensas de la aprobación, hoy en la Delegación Territorial Palentina han hecho balance de las ayudas concedidas el pasado año en esta materia. Más de 1.400 personas se han beneficiado. Y en el capítulo deportivo hablaremos de Julio César, el nuevo entrenador del Palencia Cristo Atlético que fue presentado en la jornada de ayer. Se ha marcado como un desafío, como un reto, esta andadura en el conjunto morado no quiere hablar de otra cosa que no sea playoff y luego ascenso. Conoceremos a Julio César y también a Puskas que cuarto de siglo después regresa a su tierra y ha sido el encargado de traer al brasileño. Hoy en la subdelegación del Gobierno se han detallado las partidas del borrador de presupuestos generales del Estado para Palencia. Ese es hoy nuestro asunto de portada. Ayer ya les adelantábamos las cifras. En el documento y para Palencia figura una cifra de inversión de 74,9 millones de euros, casi un 7% menos que los elaborados por el anterior Gobierno, el presidido por Mariano Rajoy. De esta cantidad, 41 millones de euros van destinados a la alta velocidad. Hoy en la subdelegación han justificado estas cifras. Pese al incremento a nivel global, Palencia se lleva 461 euros por persona, una cantidad por encima de la media de Castilla y León y por encima de otras comunidades como Cataluña. Más allá de las cifras, el subdelegado del Gobierno habla de unos presupuestos buenos para Palencia y muy sociables. Destaca cómo han visto la inversión por habitante y cómo esa cifra resta peso al descenso en la inversión total. Responsabiliza de forma indirecta al alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, del escaso avance en obras de ciudad, responsabilidad del Estado, como el acceso a la A67, la tejera o la mejora en el LECRAC. Cantidades simbólicas y tan solo una declaración firme de intenciones para el desarrollo de obras de ciudad destacadas, como el nuevo acceso a la A67 desde el polígono, la conversión de la tejera en un palacio de congresos o el arreglo del LECRAC. El subdelegado del Gobierno señala a Alfonso Polanco como responsable. Si solamente te fías de lo que te hayan dicho, sí, ya hay un compromiso de tal, vamos a hacer esto, nos han dicho que sí. Y luego vas allí cuando estás ya más metido en el tema y dices, oye, ¿esto cómo estaba? Ah, no, es que no había... Pese a todo, el subdelegado del Gobierno hace autocrítica. Aunque bueno, si con un claro carácter social, los presupuestos generales del Estado en lo que afecta a Palencia podrían ser mejores. Hay proyectos que son irrenunciables. Creo que es muy importante la 73 para Palencia. La zona norte de la montaña palentina que tiene problemas, entonces hay una localidad que es Aquilar de Campo, que en este momento, digamos, tiene una buena coyuntura y tiene visos de que pueda continuar. Yo creo que mejorar las comunicaciones es muy importante. Ángel Domingo Miguel Gutiérrez reconoce el descenso en términos globales y lo justifica así. Esa bajada de presupuestos, que es verdad, hay que tener, seamos sensatos un poquito, en Palencia, concretamente, se ha metido muchísimo dinero en el AVE. La provincia que más en este momento va a tener inversión en Castilla y León es Zamora, pero porque tiene todo el AVE hacia Galicia. A Palencia se le pasó eso. Cuando empiecen las inversiones, digamos, fuertes con la alta velocidad a Cantabria, veremos cómo aumenta el presupuesto. Espera que haya un avance significativo en el proyecto de dotar de un tercer carril al a 62 y en el arreglo del firme de la A67. Y las primeras reacciones, y para nada positivas, nos llegan desde el Partido Popular. Estos presupuestos, dicen, son decepcionantes. Reflejo de un pago político para Cataluña, carecen de proyectos innovadores para estas tierras y no aportan nada ni a la capital ni a la provincia. Los populares lamentan el descenso en las inversiones y la subida de los impuestos. Tampoco incluye, sorprendentemente, ninguna de las enmiendas que hace menos de un año el Grupo Socialista de Palencia o los socialistas de Palencia reclamaban en los presupuestos del año 2018 como proyectos irrenunciables para la provincia. Bueno, pues ninguna de esas enmiendas aparecen este año presupuestadas en un presupuesto del Gobierno socialista. Al Ayuntamiento de Palencia y a la Ciudad de Palencia, respecto a los proyectos que tenía, son los mismos, porque es origen en la inclusión de unos presupuestos del Partido Popular, que sería muy feo que después de estar en los presupuestos lo quitasen. Por lo tanto, lo que tenemos es lo que teníamos. No hay ningún proyecto a mayores y, como muy bien ha dicho en este caso la presidenta de la Diputación, por supuesto mucho más lento. Más reacciones, también nos llega la opinión desde Ciudadanos, que lamenta palabras textuales que los presupuestos fake de Sánchez se olviden de Palencia. Dicen que las únicas inversiones de envergadura son el firme del A67 y la alta velocidad a Cantabria. Aseguran que hay mucha desigualdad y que de nuevo es Cataluña, por intereses de Gobierno, la más beneficiada en detrimento de territorios como el nuestro. Y novedades relacionadas con las líneas de comunicación de Palencia, tanto por carretera como por tren, acaparan hoy nuestro capítulo de breves. Comenzamos en la A67. Fomento ha licitado la mejora y conservación de distintas carreteras de la provincia, entre ellas varios kilómetros de la A67. La autovía que une la meseta con Cantabria. La inversión global supera los 19 millones de euros. La misma cartera que ha mejorado las condiciones de los cinco trabajadores que controlan los túneles de Nogales, en la A67. Desde su apertura en 2008 han realizado su vigilancia in situ. Ahora estos empleados podrán realizar telegestión desde el centro de control de Santillana de Campos. Ciudadanos ha exigido en el Ayuntamiento de Venta de Baños que pidan a DIF que se instalen los paneles acústicos que prometieron para la línea de la B a su paso por la localidad. Recuerda la formación naranja que a DIF tiene una deuda histórica con el municipio. Más Palencia con ese lema. Irán a Fitur, Ayuntamiento y Diputación con el objetivo de mostrar la capital y la provincia como un destino único. Pretenden consolidar el incremento de turistas en la capital desde 2015 ha subido más de un 70%. Por cierto que el equipo de gobierno del Ayuntamiento culpa a la oposición de no poder impulsar más la oferta turística por no apoyar los presupuestos de 2019. Del 23 al 27 de enero, Palencia Turismo acude a Fitur, la Feria de Turismo Internacional. El mejor escaparate donde promocionar los atractivos turísticos de la provincia y la capital. Una feria a la que acuden empresas de 165 países. Van juntos tanto Diputación como Ayuntamiento para promocionar la montaña palentina y el deporte extremo, el barco de Juan de Omar por el Canal de Castilla o los festivales musicales de la capital palentina, entre otros. Palencia Turismo acude a Fitur con la idea de consolidar el número de visitas tanto en la capital como en la provincia. De nuevo la Diputación y el Ayuntamiento van juntos al mayor escaparate de turismo de España. La provincia sacará pecho de la montaña palentina como un entorno natural y un espacio para el deporte extremo. El viaje por el Canal de Castilla en el tramo del Camino de Santiago, en el Juan de Omar y el Geoparque de las Loras, también estarán en Fitur. Además del Juan de Omar, pues otro elemento diferenciador que se puede practicar en las mejores instalaciones, que es el deporte extremo. Montaña palentina, como ese espacio privilegiado y único, Hispania Jarenduro va a centrar la presentación de la institución provincial en el acto central de promoción de Palencia en Fitur. La presidenta de la Diputación aprovechará también para reunirse con el embajador de Argentina para divulgar la figura del general San Martín y con los representantes de paradores para buscar las vías de mejora del parador de Cervera. Por su parte, el Ayuntamiento potenciará las citas culturales y musicales, como Palencia Sonora, el Festival de Jazz o Palencia en Negro. El objetivo de Polanco es seguir mejorando la imagen de la ciudad. Vamos a acudir a Fitur con la intención de consolidar la recuperación tanto a nivel de viajeros como de imagen a la ciudad. Es un poco el objetivo que planteamos. Asimismo, el Ayuntamiento renovará el convenio con Renfe para potenciar la conexión de la ciudad a través del AVE con Madrid. En este sentido, pedirán más líneas con la capital de España y Barcelona. Y los vecinos de las casas de Avella en la capital están a punto de acabar con su mayor quebradero de cabeza. Estos días, la empresa Acuona está instalando los colectores de agua fuera de sus viviendas. Pero no todos los vecinos se han sumado a este proyecto subvencionado por el Ayuntamiento. Desde la Asociación de Vecinos del Barrio del Ave María, les animan a cambiar el colector y las tuberías del agua potable. Acuona ya está trabajando en muchas de las casas de Avella. Se encargan de sacar el colector de aguas residuales a la calle. Antes se encontraba en el interior de las viviendas y comunicaba unas casas con otras. Lo que se trata es de que cada casa tenga su colector a la puerta de la calle para poder enganchar, para desocuparlo por la puerta. Pero el problema iba más allá. Bajo las viviendas hay instaladas tuberías de amianto por las que circula el agua potable. Con más de 75 años de antigüedad se encuentran en mal estado. Una circunstancia que está provocando humedades y supone un riesgo para la salud. Sabía que había una fuga, no sabía dónde, porque yo oía el ruido de la fuga, pero no sabíamos dónde estaba. Y dio la casualidad que tuvimos que hacer obra, quitamos la bañera y había un metro de agua debajo de esa bañera. Fíjese los cimientos de la casa. Pues todo eso lo va comiendo. Tras la reivindicación de los vecinos, el Ayuntamiento subvenciona el 65% de la obra. Sin embargo, hay propietarios que no lo han solicitado. Que por favor que los vecinos se mentalicen de que es una obra que hay que hacerla y tienen que presentar los papeles al Ayuntamiento y pagar el permiso de obra. Que una vez que tengan el permiso de obra pagado, a Cona automáticamente ya le mandan la notificación y abre puerta por puerta. Quien ya ha hecho la obra está encantado. Y yo les aconsejo y les animo a todos los vecinos que en principio por salubridad cambien el agua y le metan ya el agua. Son más de 120 viviendas afectadas. Desde la Asociación del Barrio de la Ave María hacen un llamamiento para que soliciten la instalación del colector en la calle porque supondrá, dicen, un beneficio tanto para la salud como para las viviendas. 46 centros escolares de la provincia y más de 1.400 usuarios se han beneficiado de los distintos programas que la Junta de Castilla y León pone en marcha para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Hoy han hecho balance repasando todos ellos y con la mirada puesta en la que será la primera ley autonómica sobre la materia. Con la intención de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral la Junta ha desplegado distintos programas. Así, durante el pasado año, en 2018, se han puesto en marcha ayudas a particulares que han reducido su jornada para cuidar de menores o de personas dependientes. Ayudas que también han llegado a los ayuntamientos con centros infantiles no incluidos en el programa Crecemos. En merced a un convenio que hubo entre la Federación Regional de Municipios y Provincias presidida por el alcalde de la ciudad de Palencia y la Consejería de Familia se firmó un acuerdo mediante el cual se ha resuelto una convocatoria que ha correspondido que a las nueve escuelas infantiles gestionadas por ayuntamientos en la provincia de Palencia le han correspondido 223.000 euros. También se ha subvencionado los que están incluidos en el Crecemos ese programa que financia la Junta y pone en marcha la Diputación. Casi 170.000 euros que dentro del programa Marco damos a la Diputación Provincial. No se olvidan tampoco de los que necesitan dejar a los pequeños en clase durante las vacaciones y los que tienen que hacerlo antes de la entrada habitual dentro del programa Madrugadores. Ahora con que una familia diga que necesita ese servicio simplemente con una declaración responsable es suficiente no tiene que liarse con papeleos y demás. Ahora la Administración Regional cuenta con un proyecto de ley de lo que será la primera normativa autonómica en materia de conciliación. Y Paredes de Nava ya se prepara para la celebración de su fiesta en honor de San Sebastián. Será este fin de semana y para ello cuentan con un programa variado de actividades que incluye desde un tributo a la música, una concentración de coches clásicos o una degustación de alubias de saldaña. Pero ahí no se para, habrá más el siguiente fin de semana. El del 26 y 27 ponen en marcha dos musicales, La Bella y la Bestia, y un tributo a los miserables. En los últimos años hemos visto como esta fiesta ha sido creciente, el número de visitantes. Tanto es así que ahora creemos que es una de las fiestas de invierno más consolidadas de nuestra provincia. Y bueno, ¿por qué? Por varios motivos. Sobre todo por la implicación de determinados colectivos, de determinada implicación vecinal, como son los de la Asociación del Club Motor San Sebastián de 4x4, la Asociación de Véhículos Clásicos de Paredes, o en este caso, este año, con la implicación que queremos agradecer especialmente del Grupo de Teatro Aldagón con toda la actividad cultural. Así damos paso a la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos hablas de la presentación del primer contacto de Julio César con la prensa palentina como entrenador de Palencia Cristo Atlético. Bueno, el contacto de segundo, porque un día antes estuve hablando yo con él, a nivel personal, evidentemente, sin manifestaciones, pero cierto es que ayer fue su presentación oficial como técnico del Palencia Cristo Atlético. A grandes rasgos, una frase, aunque sea un club humilde, quiere que se trabaje y se piense como uno profesional. Julio César, el nuevo y mediático entrenador del Palencia Cristo Atlético, ya ha sido presentado. El brasileño señaló que su fichaje por la entidad morada es... Una apuesta de doble sentido. El ex-central del Real Madrid o el Real Valladolid firma por esta temporada con opción a prolongar el contrato dependiendo del desarrollo de los acontecimientos. No quiere hacer un cambio profundo. Con lo que tenemos, vamos a tirar para adelante. Posiblemente puede que venga uno, pero no habrá grandes nombres o novedades. Tienen un reto por delante, meter al equipo en el playoff y recuperar los nueve puntos de desventaja. La idea es terminar la temporada y sentar para programar la temporada siguiente. Su llegada para nada está relacionada con la presencia de Ronaldo en el Real Valladolid. No tiene nada que ver. Yo he hablado nada más con el señor Puskas. Sabía dónde estaba localizado Palencia, pero nunca comparé con la distancia a Valladolid. Ha llegado de la mano de un nuevo preparador físico para dirigir desde ya mismo al equipo. Insisto, equipo amateur, pero que quiere que trabaje como uno profesional. ¿Han escuchado el nombre de Puskas? ¿Quién es Puskas? Pues José Antonio Presa, que fuera hace 25 años jugador del Club de Fútbol Palencia. Julio César llega a Palencia de la mano de Soccer Sport International, agencia de representación de jugadores en la que se encuentra un palentino, Puskas, jugador del desaparecido Club de Fútbol Palencia, con el que jugó una temporada, la 93-94 en segunda B, con Lalo de entrenador y Estilito García Osorno acabando de presidente. El equipo morado, tras recuperar a Cano, logró la permanencia en el último partido tras ganar en rentería al Touring. Puskas pasa a ser el director deportivo. Un proyecto a largo plazo para intentar profesionalizar el club e intentar el ascenso. Si me gustaría pedir a la afición que se enganchara. Yo jugué aquí un año, pero yo recuerdo que la afición estaba enganchada al fútbol, que era una cosa bonita y ahora no está enganchada. No sé los motivos. El Palencia cristalético pone en marcha, por otro lado, la campaña de socios de la segunda vuelta, con 10 partidos por delante, más los del playoff si se alcanza. Objetivo marcado por el club morado. Concluimos con el habitual capítulo polideportivo. Deporzil Guardofútbol Sala hizo oficial el fichaje del jugador gallego Roberto Pérez Tojeiro, conocido como Robert, que tras desvincularse del oparrulo de primera división, ha firmado por el cuadro guardense. Refuerzo de lujo. Regresó la liga a las primeras divisiones femeninas y lo hizo con el triunfo de Filipenses ante el Agustinos Levidrio, al que derrotaba por 67-52. Aprovechando el encuentro, se celebró el tradicional día del club de marcado carácter solidario, en este caso a favor de Caritas. María Isabel Nieto confirmó que es una estrella en Ciernes. Con 19 años se proclamó subcampeona de España Senior, perdiendo en la final ante la subcampeona nacional Cristina Vizcaíno. Su próximo compromiso será el Europeo Sub-21. Y del Club Deportivo Palencia, que sabemos a falta de pocos días para su reingreso, pues que ni ha pagado lo que debe, ni ha formalizado fichas, ni ha pedido instalación. Todo apunta a que va a tirar un nuevo récord, redescendido por incomparecencia. Ya nos contarás, Alberto. Hasta mañana. Que cuenten ellos qué es lo que tienen que hacer. La amenaza de nieve parece tomar forma en Palencia. Lo vemos. Continúa el frío propio de estas fechas invernales en Palencia. Los cielos aparecerán mañana jueves nubosos, tendiendo a cubiertos, disminuyendo a poco nubosos en el sur por la tarde. Habrá precipitaciones débiles, sobre todo por la mañana, y estén atentos porque la cota de nieve se situará en torno a los 800 metros. Las temperaturas mínimas podrían alcanzar en algunas localidades como Brañosera hasta 7 grados bajo cero, mientras que las máximas, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, apenas podrán superar los 7. Más al sur, ya en la comarca de Tierra de Campos, se incrementan muy ligeramente las temperaturas máximas en torno a 8 grados, mínimas que podrían ser de hasta 5 bajo cero. Habrá además brumas y bancos de niebla matinales. También en la zona de la Nava y sus entornos, con temperaturas oscilando en este caso entre los 4 grados bajo cero y los 7. Las temperaturas mínimas se producirán al final del día y habrá heladas generalizadas a lo largo de toda la provincia. Soplarán vientos del oeste al norte, eso sí, flojos en general. También en la zona situada más al sur de la provincia, municipios como Ampudia o Dueñas, así como en la comarca del Cerrato, donde también, en este caso, las temperaturas oscilarán entre los 3 grados bajo cero y los 7 de máxima, valores muy similares a los que se registrarán en la capital. Y de cara a los próximos días se mantiene esta tendencia. Continuará la presencia de chubascos y las temperaturas frías bajando incluso las máximas, aunque eso sí, con el cambio de semana podrían mejorar ligeramente. La Diputación pone en marcha una línea de ayudas para mantener y reforzar el tejido industrial de la provincia a más de un millón de euros a disposición de los empresarios palentinos para que impulsen proyectos y generen puestos de trabajo. Los interesados tienen hasta el 31 de enero para solicitarlas. El 2019 puede ser la oportunidad perfecta para visitar el Castillo de los Sarmiento en fuentes de Valdepero, un viaje en el tiempo, la mejor manera de trasladarnos al medievo y recrear batallas e historias palacigas. La fortaleza está a escasos kilómetros de la capital palentina. Es una de las mayores joyas de la provincia. Está considerada como uno de los 12 grandes descubrimientos de la arqueología, equiparándole incluso a la tumba de Tutankamón. Cualquier momento, también en invierno, es perfecto para visitar la Villa Romana de la Olmeda y descubrir cómo era el día a día en el Bajo Imperio. Pues así les decimos hasta luego. Más información a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde.